Bueno, pues ya tenemos esto preparado. Han salido en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 surcos. Con esto tenemos de sobra para lo que es el huerto de invierno. Que por esto también es por lo que hay que respetar en la carretera, tío. Nunca sabes la situación de cada persona en concreto, porque yo a ese coche que llevo detrás, un día normal le podría quitar las pegatinas adelantándole, ¿sabes? Pero hoy llevo un perro enfermo y no quiero que vomite, no quiero que se estrese, así que toques despacito. Ya os digo, los pimientos sí que aguantan más, les gusta el frío. Es más, incluso yo diría que llegan a salir incluso más grandes. Joder, no me imaginaba que estuvieran tan cargadas. Pero ya veis que la pinta, hemos hecho mitad garbanzos, mitad harina de garbanzos. Otro desastre culinario de Stocks Antomitos. No reírse demasiado de mí. Eh, Luquitas, nos vamos al veterinario. Ya le estás cogiendo hasta el gusto, ¿eh? Venga, nos vamos, chiquitín. Y no tardamos nada. Bueno, pues vamos para allá. Cruzar los dedos. Esperemos que vaya todo bien. En internet, tío, es increíble. Todo el mundo es cocinero, todo el mundo es nutricionista, todo el mundo es veterinario y todo el mundo sabe de todo. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo. Siete de la mañana, todavía no ha amanecido, así que lo primero que voy a hacer para que se haga un poquito de día es desayunar. Porque estuve mirando el diario de campo anterior, que grabé por la mañana yendo a echar el desayuno a los perros, que era todavía bastante de noche, aunque menos que hoy, y aún así se ve fatal la imagen. Uno de los mayores problemas de la GoPro es que le cuesta muchísimo grabar en la oscuridad. Creo que venden un foco así para ponerle arriba, pero vamos, tampoco lo necesito demasiado. Hoy es día de descanso, de ejercicio, por eso estoy desayunando esto en vez de la fruta. Y voy a aprovechar para cocinar. Tengo que hacer arroz con leche, quiero dejar cocida pasta y seguramente pruebe también a secar garbanzos en el horno. Así que ya que no tengo que hacer ejercicio, pues vamos a aprovechar para eso la mañana. Luego, a las cinco y media de la tarde, tengo que estar en el veterinario con Lucas. Pues le van a repetir los análisis de sangre. Y entre medias, pues aparte de editar vídeos, subir contenido y toda la movida de siempre, pues voy a ver si me da tiempo a avanzar un poco con el huerto de invierno. Así me muevo un poco, que aunque sea día de no entrenamiento, pues no hay que quedarse todo el día tirado en el sofá. Así que vamos a ir a la zona donde estaban plantadas las cebollas y seguramente empiece a hacer todos los surcos. Porque este fin de semana, o sea, pasado mañana, va a venir mi padre con todas las plantas del huerto y yo lo tengo que tener preparado. Así que en estos días tengo que hacer todos esos surcos. Y luego, pues poca cosita más. Ya con eso, ya sabéis aquí, además, la alimentación de los animales, el no sé qué, lo otro. Y con eso ya tenemos echado el día. Es más, a ver si me da tiempo a hacer lo de los surcos, porque no es seguro. Voy a tomarme esto, el batido de proteínas y luego empezamos a hacer cosillas. 9 menos cuarto de la mañana y empezamos ya a cocinar. A ver, tengo por aquí todos los ingredientes necesarios. Para los que no se acuerden y quieran hacerlo en casa, porque me han preguntado, es muy sencillo el arroz con leche que yo hago. Las proporciones son un litro de leche, 100 gramos de arroz, luego se supone que serían 70 gramos de azúcar, pero como ya sabéis, yo uso edulcorante, este es eritritol. Y la proporción es, por cada 5 gramos de azúcar, pues solo tienes que echar un gramo de eritritol. Así que si son 70 gramos de azúcar, nosotros tendríamos que echar 14 gramos de eritritol. Tengo también naranja y limón, para coger un poco de cáscara. Y por ahí tengo guardado una ramita de canela que vamos a echar. Y una vez lo pongamos al fuego, pues luego seguiremos cociendo la pasta, que me voy a dejar cocida para un par de días. Vamos a echar aquí el litro de leche. Antes hacía más cantidad, pero como ahora no va a ser algo de desayuno así para todos los días, va a ser más bien un postre, pues voy a hacerlo simplemente con un litro de leche. Ahí tenemos el litro y vamos a pesar 100 gramos de arroz por aquí. Ya sabéis, este arroz con leche, al no llevar azúcar sobre todo, es una receta muy sana y una forma de incorporar el dulce a tu dieta, pues sin hacer una burlada de calorías y sin tener que meter demasiado azúcar o grasas saturadas. Porque al final lo peligroso muchas veces de los alimentos no es tanto el azúcar en sí, como esa combinación de azúcares y grasas que son tan palatables, tan buenas y que cuesta tanto dejar de comerlas. Esto se echaba directamente, ¿no? Sí, esto se echa por aquí y lo vamos a poner ya al fuego. Vamos a encender aquí el fuego. Ya sabéis que aquí usamos bombonas de gas butano. Es una cosa que en las ciudades ya no se ve mucho, quizás algo antiguo, pero yo diría que es la forma más barata de tener una cocina, ¿sabes? No sé, además aquí es bastante cómodo, una vez que se gasta pues te vas a la gasolinera que en todas tienen y compras tu bombona de butano. Es bastante más barata porque yo creo que está subvencionada por el estado. Por ejemplo, cuando subieron tanto los precios de la energía, de la electricidad y todo, pues la bombona de butano subió, pero pusieron como una especie de tope y no llegó a subir tanto. Vamos a cortar aquí también un poco de cáscara de limón y naranja para darle sabor, por favor, aunque no le voy a echar demasiado. Una vez, la última vez que lo hice, me pasé agregando esta cáscara y a ver, este toque tiene que ser un toquecito cítrico, pero tampoco me gusta que sea exagerado. Joder, qué mal se me da esto de pelar las cáscaras, siempre me quedan bastante pequeñas. Como hay que evitar además echarle lo blanco, pues hay que hacerlo así con cuidadito. Aunque la última vez fui un poco más a saco, cayó algo de la parte blanca y tampoco te creas que lo noté demasiado. Vamos a hacer así y vamos a echar un par de naranja y nada más. Por cierto, lo que aguantan las naranjas y los limones en el frigorífico, debe de llevar esto ahí un mes. Creía que no tenía y lo he mirado y están un poco blandurrios, evidentemente no van a estar igual, pero muy contento de tenerlas porque creía que ya no quedaban y han aguantado un montón. Esto luego, para que resista para la próxima vez que hago arroz con leche, lo que hago es envolverlo en papel de aluminio y aguanta bastante bien. De momento lo vamos a dejar por aquí. Y tengo por aquí también, a ver dónde están, estas son ramitas de canela que les dan un toque muy bueno. Yo soy muy amante de la canela. La canela yo creo que es algo que o lo amas o lo odias. La gente que odia la canela no puede ni probar un postrecito con canela porque, ya te digo, le da bastante asco. Pero yo soy de las personas que me encantan y aparte de este toque en el arroz, luego, como sabéis, siempre le he hecho bastante canela a lo que es a la hora de comer el arroz con leche. Y esto había que tenerlo al fuego unos 45-50 minutos. Iremos viendo también según el espesor que vaya consiguiendo porque a mí me gusta el arroz con leche bastante espeso. Y vale, esto ya lo tenemos al fuego. Así que vamos a empezar a cocer la pasta. Todavía no me voy a hacer la pasta esa de lentejas. Voy a hacerme esta integral. Que yo creo que necesitaré un poquito más de tiempo de cocción porque yo recuerdo que era bastante dura esta pasta. Aquí nos dice que son 11-13 minutos. Si mal no recuerdo, desde que empieza el agua a hervir. ¿Y de esto cuánto vamos a echar? Pues mira, me voy a hacer para un par de días. Y como luego de postre voy a tener arroz con leche, normalmente como 100 gramos de pasta. Pero como cada ración de arroz con leche, a ver si le he echado 100 gramos, por la que cada ración tenga unos 20 gramos. Así que vamos a hacer 80 gramos por 2, 160 gramos de pasta. Para hoy no me hago porque me queda un poco de la pasta normal que tengo ahí cocida. Así que la usaremos mañana y pasado. Vamos a echar aquí 160 gramos. Ahí, bueno, 163 me vale también. Y vamos a poner aquí agua. Lo dejamos hirviendo y una vez que esté hirviendo ya echaremos la pasta. No voy a enseñar a nadie a cocer pasta. Imagino que es algo que sabéis hacer todos. Vamos, yo creo que es la preparación más básica que existe en la cocina. Bueno, lo bueno de este cambio del arroz a la pasta, que ya no me podréis dar el coñazo de ¿pero por qué usas arroz congelado con lo cómodo que es cocerlo tal? Pues mira, ya estoy aquí cociendo las cosas. Porque eso también, en internet, tío, es increíble. Todo el mundo es cocinero, todo el mundo es nutricionista, todo el mundo es veterinario y todo el mundo sabe de todo. Pero luego te vas a ver la sociedad en general, hay un montón de obesidad, la gente no sabe comer, la gente no cuida bien a sus animales. Así que no sé, se da esa paradoja donde aquí todo el mundo en los comentarios es súper inteligente, súper listo, pero luego en la vida real debe ser que ellos no se lo aplican. No sé. Es también lo que tiene, pues eso, que hablar es gratis, pero hacer las cosas siempre, pues es más complicado, ¿sabes? Entonces se da esa dicotomía de que todos somos muy sabios en internet. Y que yo alguna vez también he pecado de ello, ¿eh? Siempre me lo intento revisar, intento no ser un tertuliano que habla de todos los temas. El tertuliano siempre, bueno, la peor profesión que existe, el bocachancla oficial, que te habla igual de la situación política, pues eso, que de nutrición o que de cualquier cosa. No seáis tertulianos, tío. Por mucho que estéis enfundados en un avatar o que no os conozca nadie, podáis decir cosas que no apliquéis ni siquiera en vuestra propia vida, no merece la pena, tío. Es rebajarse demasiado. Y lo último, lo que vamos a preparar también a la vez, son estos garbanzos, que ya os he dicho, a ver, a mí no me va mucho la legumbre, ¿sabes? Quiero incluirla porque es una cosa muy sana, tiene una muy buena combinación de hidratos de bajo índice glucémico y algo de proteína, además. Así que los vamos a hacer secos al airfryer. Y esto lo primero que he visto que tengo que hacer es escurrirlo. Tampoco voy a hacer muchos, porque he leído que esto lo suyo es comerlo al momento o en el mismo día. Porque esto se queda crujientito cuando sale del horno, pero el problema es que si lo dejas estar, pues se van ablandando y ya no queda así ese rollo snack que es lo que buscamos, ¿sabes? Entonces, a ver, 100 gramos de esto, ¿qué tiene? Tiene 90 calorías, 9,5 gramos de hidratos y 5,5 de proteínas. ¿Cuánto hacemos esto que trae? 400 gramos escurrido. Pues mira, vamos a hacer medio bote. Me voy a esperar a poder vaciar la báscula de... Bueno, no, mira, lo hacemos aquí. Voy a echar estos macarrones en un recipiente. Ahí lo tenemos. Y voy pesando los garbanzos, que serían 200 gramos. Y para escurrirlos, que uso un escurridor, ¿no? Sí, su propio nombre lo indica. Vamos a poner esto así para que nos lo calcule la báscula. Aunque se me va a llenar de... Bueno, da igual, luego lo limpio. Abrimos esto. Por cierto, el caldito este de conserva, yo no sé exactamente qué es, tío, o qué será como algún. A ver. No huele a nada, la verdad. Pero vamos, da bastante asco. Esto, evidentemente, yo creo que hay que quitarlo. A ver. Vamos a echar ahí medio bote. Unos 200 gramos en escurrido, porque el peso en mojo siempre es algo más. Ahí pone que van 265 gramos. Vamos a quitar un poco. Oye, pues son muy poquitos, ¿eh? Yo creía que este iba a pesar menos. Voy a dejar así 230 gramos, porque como llevan el agüilla, vale. Y ahora esto lo que hay que hacer es lavarlo. Llevo sin comer legumbres. Yo no sé cuánto tiempo, tío. Pero desde luego una barbaridad. Ya os digo, un alimento súper sano que hay que incorporar. Cuando estás así, que quieres crear músculo, que tienes que comer muchas calorías y tal. A ver, quizás no es el alimento más ideal por el hecho de que es muy poco calórico. Entonces, para incluir gran cantidad de hidratos de carbono, por ejemplo, tendrías que comerte una barbaridad de legumbres que a nivel digestivo ningún cuerpo los podría soportar. Pero para meter así un poquito de vez en cuando, pues no está nada mal. Además, eso, a los que no nos gustan los típicos platos de puchero, esta receta puede ser muy interesante. Vale, yo creo que así ya lo tendríamos. Y ahora lo que he visto es que hay que secarlos bien. Vamos a coger aquí un plato y le vamos a hacer con papel de cocina. Porque, claro, esto como se trata de desecarlos y el arroz con leche lo estoy moviendo. Aunque no lo veáis en cámara, hay que moverlo muy a menudo porque si no esto se pega muchísimo. Voy a bajarle un poquito el fuego también. Lo he puesto en uno muy grande y estaba yendo muy rápido. A ver, vamos a poner así un par de papeles abajo. Echamos esto por aquí. Y vamos a ir secándolos un poquito para que entren al airfryer bien secos. Esto se puede hacer, he leído, en horno o en airfryer. Y he visto que son unos 20 minutos a 200 grados. Aunque como siempre las cosas cambian mucho de una máquina a otra, pues iremos revisándolos hasta que estén en su punto. Y estos yo creo que me los voy a comer hoy directamente. Seguramente, seguramente a media mañana, en vez de comer fruta, pues me como unos garbanzos de estos. A ver qué tal nos quedan. Yo los voy a hacer simplemente con aceite de oliva y sal. Creo que hay gente que le echa limón, que le echa otras especias, pero ya sabéis que yo soy tremendamente básico comiendo. Así que yo creo que con aceite de oliva y sal a mí me van a gustar mucho así. Por cierto, Lucas, que lo tenéis aquí. ¿Qué es el chiquitín? Está bastante mejor. Está bastante contento. Esta mañana ha comido bien. Además ha venido él a pedirme comida. Sigue bastante deshinchado. Le gotea menos pis. Huele menos fuerte. Así que muy contento. Esta tarde a las cinco y media tengo cita en el veterinario para repetirle los análisis de sangre. Y en principio, si todos los valores estuvieran correctos, ya digamos que me darán el alta hospitalaria. Ya no habrá que pincharle más cosas. Aunque imagino que con este tipo de enfermedades del riñón, supongo que tendrá que tener incluso una medicación de por vida. En la alimentación también habrá que controlarle bastante. Yo creo que tengo entendido de mi época de vendedor de piensos de animales. Que para perros con problemas en el riñón es bueno los alimentos bajos en fósforo. Bajos en fósforo. Porque luego el tema de la sal es relativo. Aunque los perros sí que hay que controlarlo más. Pero la gente está un poco engañada con el tema de la sal en los humanos. Porque al final tú puedes ingerir más sal siempre que quisieras también más agua. Son cosas que se compensan y por ingerir más sal no te va a funcionar mal el riñón. Y tampoco vas a tener de por sí problemas de hipertensión. Además, la cantidad de sal que tienes que ingerir también depende del deporte que haces. De la cantidad de sudoración que tienes tú en concreto. O sea, hay un montón de variables, ¿sabes? Pero vamos, se demoniza la sal igual que se demoniza el azúcar. Igual que se demonizan muchas cosas. Y la gente se lo toma al pie de la letra. Porque una cosa es reducir el consumo de sal. Y otra no tomar absolutamente nada de sal. Aunque también hay que tener en cuenta que muchos alimentos son altos en sodio. Sobre todo si comes alimentos muy procesados. Así que hay que tener ahí un balance importante. Pero ya te digo, el tema de alimentación habrá que comprarle algún pienso bueno que tenga bajo contenido en fósforo. Y mirar alimentos que también sean así. Por ejemplo, yo creo que los filetes de pollo van bastante bien. No tiene pinta eso de tener mucho fósforo. Vale, ya esto vamos a echarle un chorrito de aceite de oliva. He leído que le va muy bien. A ver... Así... Bueno, así ya estaría. Y lo vamos a hacer así para que se empapen bien todos. Estas pielecillas se están desprendiendo mucho. Así. Vale. Y vamos a echarle también un poquito de sal. Que esto, pues imagino que como las palomitas se le podría echar después también, ¿no? Pero yo creo que si lo he hecho ahora, con ese aceite se va a quedar así más pegada y va a quedar mejor. Así que vamos a echarle ya directamente un poquito de sal. Ahí. Si tenéis trucos, consejos o cualquier cosa sobre estas preparaciones o sobre otras cosas así que me puedan gustar con estos ingredientes, pues yo agradecido de que me las comentéis. Estoy aprendiendo en estos meses, he pasado de no saber ni hacer un huevo frito, hacerme recetas bastante interesantes. Y en buena medida ha sido gracias a vuestros comentarios y vuestra ayuda. Por eso también digo, vamos a volver a cocinar un poco en los diarios de campo, que hace mucho que no lo hacemos. Y aparte de que quedan vídeos divertidos por mi ineptitud en la cocina, pues al final siempre sacó valiosas lecciones. Va, el arroz con leche sigue ahí reduciendo. Ya os digo, va a estar unos 45 minutos, luego agregaremos el edulcorante y lo tendremos 10-15 minutitos más. Y el agua de la pasta está empezando a hervir, así que vamos a echarla. A ver, otra cosa que genera bastante polémica siempre, porque además los italianos, que son los expertos en pasta, creo que no lo hacen. Pero yo de siempre tengo entendido que al agua de cocer la pasta hay que echarle un poquito de sal y luego un chorrito de aceite de oliva, que es lo que creo que genera más controversia. No me preguntéis para qué es, yo lo he visto hacer siempre así en mi casa y en muchas recetas y gente que sale en YouTube también lo hacen. Y ya te digo, no sé si hay que hacerlo, si es necesario, si no es necesario, pero bueno, yo lo hago y ya está, porque a mí siempre me ha quedado así bien. Y luego la pasta, en eso sí estoy con los italianos, a mí me gusta mucho al dente. No me gusta que la pasta quede así blandurria, me gusta que quede al dente incluso tirando a durita. Por eso te digo que llevo muy bien lo de la pasta integral, porque es una pasta que tiende a quedar más dura y así me gusta así. Por cierto, estos garbanzos una vez que están abiertos, imagino que a la nevera, ¿no? Los voy a meter en la nevera ya, que no se nos echen a perder, que aquí tenemos otro snack muy bueno para otro día. Joder, cómo tengo la nevera también. Aquí no cabe ya ni... Vamos a hacer aquí un poco de espacio. Vale, la pasta ya está. A ver, tenemos aquí que le tenemos que poner... ¿Cuánto ponía en el paquete? 11-13 minutos, vale, o sea que unos 12 minutos. Vamos a echarla. Aunque son 12 minutos desde que empieza a hervir la pasta otra vez, o sea, el agua de la pasta de nuevo, ¿no? O sea, no cuento ahora, sino cuando el agua empieza a hervir otra vez, eso tengo entendido. El colador este le voy a dar una agüita, porque ahora lo usaremos para colar la pasta también cuando salga. Y nos vamos a poner a precalentar ya el air fryer para dejar haciendo los garbanzos. Joder, tres platos a la vez, ¿eh? Mi nivel como el culinario está llegando a niveles insospechados. Esto 200 grados, había leído. Vamos a meterle 200 grados unos 20 minutos. Entonces, vamos a dejarlo precalentando unos tres minutitos o así. Le vamos a poner un poco de papel para afinado también, aquí a la base del air fryer. Eso también fue otro gran descubrimiento que hice gracias a vosotros, para que no se manche tanto el air fryer en sí. Pues los papeles estos de horno van muy bien, porque siempre se sale algo, puede caer algo alrededor y tal, pero ayuda mucho a no tener que lavarla tan a menudo. Porque antes cuando lo hacía sin papel, pues básicamente después de cada comida me tocaba andar lavándola y ahora no tengo que hacerlo. Por cierto, estoy esperando un par de paquetes que me tienen que llegar a Ciudad Real. Y como me llega ahora el mensaje de que se han entregado, como hasta las 5 y media no tengo el veterinario, puede que me escape y vaya a recogerlos. Todo depende, pues eso, de los horarios, de que me llegue el mensaje de que se ha entregado o de tal. Uno de los paquetes es suplementación de HSN. Os dejo por la descripción y en el comentario fijado, tenéis un código de descuento, que si hacéis un pedido de más de 50 euros, os dan un bono de 5 euros y tenéis los gastos de envío gratis. Pero lo he estado revisando y solo es para nuevos clientes, ¿vale? Es una promoción solo para gente que no haya pedido en HSN. A ver, vamos a calcular que la pasta ya se ha puesto a hervir. Vale. Y esto de HSN, a ver, es una promoción bastante mala comparada con la de otras tiendas de proteína y tal, que hacen descuento, seas cliente o no, le dejan una comisión más grande al creador y tal. Así que voy a intentarlo. Voy a escribir a MyProtein, voy a escribir a Procis, HSN no, porque he visto que no tiene así patrocinios. Y voy a intentar que me patrocinen, tío. Imagínate que me saco gratis, aunque sea la suplementación mía, tío. Y si luego me llevo unas comisiones, así que por intentarlo que no quede. Voy a ver si consigo un buen descuento ahí para una tienda de suplementación y nutrición deportiva. Bueno, esto ya está bastante calentito. Ponemos el papel por ahí y vamos a echar estos garbanzos. A ver qué tal nos queda esto. Espero que se queden duritos, que no se queden así blandurrios. Porque los veo como muy húmedos con el aceite de oliva. Lo mismo tenía que haber echado menos aceite de oliva para que secaran mejor. Aunque no sé, el aceite de oliva también les dará el toquecito ese de, sabes, como de frito, ¿no? A ver... Por ahí lo tenemos. Vamos a espacirlos uniformemente. Porque el problema del airfryer... Fua, lo mismo ya habiéndolo usado, os recomiendo que os compréis una grande, aunque seáis solo una persona. Esta digamos que es mediana, tampoco es de las pequeñas. Pero es que los alimentos que quedan así demasiado superpuestos se cocinan de manera poco uniforme. Entonces, viene bien que tenga mucha superficie para que esto no nos pase. Vale, pues esto ya estaría. Tengo todo preparado. Vamos a dejar aquí que se cocine. Y ahora os enseño cómo van saliendo todas estas cosas. Ya han pasado 20 minutos con los garbanzos. Me da un poco de miedo el resultado porque llevo escuchando explosiones así como todo el rato. Uf, no sé qué decir. A ver, no sé si lo veis ahí bien. Lo primero, el papel parafinado ha servido de poco. Se me ha llenado todo de polvito de garbanzos. Y claro, lo que escuchaba es que veo que han explotado un montón de garbanzos, tío. Hay algunos que sí que están bien. Están bastante sequitos, pero así. Lo que es el resultado visual bastante malo. No tiene nada que ver con los que vienen en los mezclados de la tienda. Pero bueno, aún así lo probaremos. A ver qué tal están de sabor. Uy, qué susto me ha dado, tío. A ver, voy a comerme uno. Voy a comerme uno, voy a soplar un poco que no me queme la boca. A ver. Bueno, bueno, a ver. Se pueden comer. Están sequitos. Pero la verdad, me lo esperaba bastante más rico. Prefiero una palomita, por ejemplo, mil veces. Aunque evidentemente, pues eso, esto es legumbre y es más sano. Pero bueno, lo mismo así. Espérate, que el segundo estaba más bueno, que lo mismo he precipitado. Voy a echarlos un platito. Que se enfríen. Lloran un rato. Cuando acabe el arroz con leche y me tome el café y eso, me los voy a tomar de snack. Y ahí os diré ya qué tal están. Pero ya veis que la pinta, hemos hecho mitad garbanzos, mitad harina de garbanzos. Otro desastre culinario de Stocks and Tomatoes. No reírse demasiado de mí. Si alguien tiene algún consejo para que me quede mejor la próxima, sobre todo para esto, ¿sabes? Para que no estallen. Lo mismo quizás tengo que hacerlos en este airfryer a menor temperatura o dejarlo menos tiempo o algo así. No lo sé. Y por aquí tenemos el arroz con leche. Ya bastante espesito. Han pasado unos 45 minutos desde que empecé a cocinarlo. Y vamos a echarle ya el eritritol. Se supone que le tengo que echar 14 gramos. Le voy a echar un poquito menos. Voy a echar unos 10 gramos, una cosa así. Vamos a pesarlo. A ver. 3, 6, 7. Ahí. 10 gramos. Lo añadimos por aquí. Lo meneamos bien para que se mezcle. Y ahora lo vamos a tener los últimos 10 minutitos. Y luego he sacado ya aquí los recipientes. Yo creo que lo voy a dividir simplemente en 4. Bueno, y a ver si llega. Porque normalmente hacía 2 litros de leche. Y me daba para bastante. Pero esto va a dar simplemente para 3 o 4. 10 minutitos más. Lo echamos. Luego lo dejaremos templar y a la nevera. Y hoy ya me tomaré uno de postre. Y os comentaré a ver qué tal está. Buena mucho. Se siente uno realizado cuando cocina, tío. Sobre todo cuando cocina cosas sanas. Ya lo decía antes cuando hacía los vídeos de cocina y tal. Pero los que estéis en la situación que estaba yo. De mucho precocinado. Mucha cosa rápida y tal. Animaros a hacer cositas de vez en cuando. Tampoco te tienes que hacer, pues eso. Yo que sé. Una cosa súper elaborada con salsas, con no sé qué. Pero así cositas que te gusten. Pues le das un poco de elaboración y te quedan cosas bastante buenas. Pues eso. Dentro de 10 minutitos me haré un café. Me tomaré esos garbanzos. Os explico qué tal. Y ya sacaré el arroz con leche. Y de momento no me ha llegado ningún mensaje de Amazon de que ha entregado el pedido. Así que lo más probable es que después de tomarme el café subiendo contenido a las redes sociales. Lo que haga sea ir al huerto. Y avanzar un poquito con los caballones de las cebollas. Con los surcos que tengo que hacer. Que esta semana, este fin de semana que traiga las plantas mi padre. Sin falta tengo que meterlas al suelo. Y tiene que estar todo preparado. ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos por aquí, por el huerto. Sorprendentemente buenos esos garbanzos, tío. La pinta no será la mejor. Pero me han encantado, macho. Además, mucho, ¿eh? Tienen el toquecito ese aceite de oliva y el toquecito a sal. Ya te digo, me ha gustado muchísimo. Yo creo que la próxima vez voy a probar los... Quizás menos tiempo no. Porque estaban justo en el nivel de sequedad que tienen que tener. Pero quizás lo intento hacer a menor temperatura. Para que se revienten menos. Pero vamos, de todas formas, aunque hubiera alguno así un poco más deshecho. Estaban igualmente buenos, tío. Otro alimento muy rico para incorporar a la dieta. De arroz con leche al final han salido tres raciones. Ya las tengo ahí en el frigorífico. Ahora a mediodía todavía no voy a comerlo. Prefiero que se enfríe. No me gusta el arroz con leche en el que esté templado, ni caliente, ni nada de eso. Y bueno, aquí me tenéis haciendo surcos. Aprovechando para moverme un poco en este día de descanso de ejercicio. La verdad es que me gustaría dejarlo hecho hoy. Porque mañana tengo que entrenar pierna. Y los días que entreno pierna, los que vayáis al gimnasio me entenderéis. Luego no me apetece hacer gran cosa. Y con razón, claro. Porque el entrenamiento de pierna es que es muy demandante. Hoy ya queda descartado lo de ir a Ciudad Real. Porque ya se hace demasiado tarde y luego no iba a llegar a la hora que tengo la cita en el veterinario con Lucas. Pero vamos, así lo dejo para mañana. Mañana me levantaré prontito, como estoy haciendo últimamente. Meteré el entrenamiento de pierna. Aunque estoy dudando, ¿eh? No sé si pagarme un día de gimnasio, que son 10 euros. Y darme el caprichito, pues eso, de un día volver a entrenar con máquinas y tal. No sé, ya me lo pensaré. Pero vamos, lo más seguro que me entrene en casa. Y luego nos iremos a Ciudad Real. Además tengo que buscar un aspersor para las patatas, aparte de recoger los paquetes. Y alguna cosita más que siempre surge cuando salgo de casa. Tengo que ir al estanco, por ejemplo, también. Y eso, haremos un día de recados en el coche. Yo creo que lo grabaré. Me gusta grabar los días que salgo con el coche, porque aprovecho para hablar de más cositas y tal. Y esta tarde, a ver qué nos dicen de Lucas. Le veo súper animado, macho. Hoy, una cosa que me ha hecho mucha ilusión, es que ha pasado ahora, ha cenado un coche por delante de la puerta de la parcela. Y ha salido a ladrar por primera vez, tío. Hacía un montón que no le escuchaba ladrar. Y ya te digo, muy ilusionado, porque ya salir corriendo, ladrar y tal, pues eso se nota que ha mejorado muchísimo el perro. Por cierto, una cosa que quería hablar. El otro día subí un short a las redes sociales. Y en el short decía, mira que decía muchas cosas, eh. Pero una de las cosas que decía, es que no me gusta viajar. Yo qué sé, ya sé que es un hobby que la mayoría de la gente suele disfrutar. A casi todo el mundo que conozco le gusta viajar. Y, pero claro, en ese vídeo también decía, pues que no me gusta comprar ropa cara. Que no me gusta irme de restaurantes y tal. Que mis hobbies son sencillos. Pero con el tema de viajar, tío. Hay cada hooligan de viajar que te decían, pero cómo no, cómo no te va a gustar viajar si viajar le gusta a todo el mundo. Eso es que no has viajado bien, que has tenido malas experiencias o has elegido mal los destinos. Pero a ver, macho, qué os pasa a los que os gusta viajar que tenéis que hacer que parezca que le gusta a todo el mundo, tío. A mí me gusta estar tranquilito en mi casa. No me gusta pasar una semana ahí descubriendo nuevas culturas y nuevas cosas. No sé, tío. A mí me gusta estar relajadito en casa. Y luego los viajes que me gusta hacer. No es el típico viaje que digamos que sería el sueño de mucha gente. De irse tres semanas, un mes. Además a un sitio donde no conocen ni el idioma, donde comen cosas raras. Donde hay otras costumbres y otras cosas. Pues no lo disfruto, tío. Y creo que es totalmente respetable. Porque además yo en ese vídeo y en mi discurso general. Pues no critico lo que es viajar. Si me parece que al que le guste es un hobby muy bueno. Eso sí, caro. Pero hay tantos países, hay tantas cosas que es un hobby que difícilmente te lo vas a acabar, ¿sabes? Y eso me parece muy bien que la gente disfrute viajando. Pero para los que somos más caseros que yo que sé. Pues déjanos estar tranquilitos aquí en nuestra casa, sin movernos. Y hacer mis pequeños viajes. Porque sí que me gusta irme de aquí de vez en cuando. Últimamente estoy muy liado con las redes, con otros proyectos y tal. Y cuando me muevo de aquí prefiero ir a Madrid para ver a mis amistades de allí. Y sobre todo para también trabajar un poco. Pero seguramente ya va tocando hacerme alguna escapadita de 3-4 días. Así grabo un poco de contenido distinto también. Pero más allá de eso, ya te digo, no me gusta. A mí me gusta eso. Coger, irme 3-4 días. Además, por España, tío. Que muchas veces queremos ir a destinos súper exóticos. Y no conocemos ni las ciudades de nuestro país. Nuestro país tiene un montón de cosas distintas. Tienes desiertos incluso en nuestro país. Tienes bosques. Tienes ciudades con un montón de historia. Entonces yo que sé. Coger el coche, que además me encanta conducir. Irme con la furgoneta 4-5 días como mucho. Pues vale, te lo compro. Pero más allá de eso. Pues no me apasiona. Y yo creo que es algo que respetar. Que tampoco me parece una cosa tan rara. Sí que salió gente que estaba pues así en mi posición. Que decían que tampoco era algo que les gustara demasiado. Y además tenían esta misma opinión. Que siempre que lo decían. Como que les miraban raro, ¿sabes? Es como la gente que dice que. No, no me gusta la música. La verdad y tengo que confesar. Que yo sí que ahí miro un poco raro también. Pero bueno, es normal. Cada uno ve raro las costumbres de los demás, imagino, ¿no? Pero jamás se me ocurriría criticar. Hombre, si tu costumbre es pincharte heroína. Pues sí que te voy a criticar, evidentemente. Pero un hobby sano. Un hobby que no haga daño a nadie. Ni a ti mismo. Pues me parece perfecto, tío. Y jamás lo criticaría. Bueno, voy a seguir dándole a esto. Como veis, voy bastante rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Van a salir 8 o 9 surcos. Ya te digo, le he pedido las plantas a mi padre ya para plantar esta semana. Y en principio he pedido 12 lechugas, 12 de espinacas y ¿qué más le dije? A zanahorias. Porque tengo semillas, pero se me ha hecho muy tarde para meterlas desde semilla. Y yo imagino que las zanahorias las venden en los viveros tipo las cebollas, así en manojos. Así que le he pedido también 50 zanahorias. Y lo otro lo he dejado a su elección. Pues son verduras que yo no voy a consumir. A mí todas las crucíferas y todo ese rollo no veo a mucho. Sí que le he dicho que meta brócoli. Porque brócoli... Quiero estudiar ese cultivo. Me parece muy interesante. Lo mismo. Incluso me animo a probarlo. No os aseguro nada. Porque es un tipo de verdura que me da bastante asco. Y lo demás pues ya le dije. Que traiga unas 50 plantas. Que es lo que he calculado que va a caber aquí. Porque coliflores y todo eso van bastante separadas en los cultivos. Porque luego se hacen muy grandes y necesitan bastante espacio. Y le dije eso. Que traiga un poco lo que quiera. Cale, coliflor, lombarda... Pues eso. Así que lo que traiga será sorpresa. Y ya haré un vídeo metiéndolo a tierra. Voy a ponerme un podcast. Voy a seguir. Y luego ya nos vamos a comer. Bueno, pues ya tenemos esto preparado. Han salido en total uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve surcos. Con esto tenemos de sobra para lo que es el huerto de invierno. Y ya he hecho también lo que es el recorrido del agua. Si os dais cuenta, esto se abre por aquí. Se abre por allí. Se abre por aquí. Y se abre por allí. Así con esta estructura de zigzag simplemente colocas aquí la manguera. Y ya se riega todo. Así que este fin de semana quedaría plantarlo. Y luego le echaré como cobertura... No sé si pondré plástico. Porque ya os digo, aquí en otoño o invierno sale mucho menos mala hierba que por ejemplo en el cultivo del huerto de verano. Y ya por lo que veo aquí los perros no van a poder pasar. ¡Eh, eh, eh, eh! Que me destrozan lo que llevo trabajado. Eh, ya os digo, lo plantaré. Luego le echaré paja como cobertura. Y si tengo que hacer algún riego de apoyo, pues para eso están los surcos. Pero vamos, otros huertos que he tenido, al final, pues por el simple hecho de que hay menos temperatura, pues la evaporación es menor. Como mucho lo tienes que regar una vez a la semana. Y si tienes suerte y llueve, ni siquiera tienes que regarlos. Luego también en el huerto de invierno tenemos que plantar ajos. Que esos también los planto en invierno, pero más tirando hacia diciembre. Un refrán que se dice por aquí es que a partir del 1 de enero pierde ajos el ajero. Yo tengo como tradición hacerlo con mi padre más o menos en Nochebuena, el día 25 o así lo solemos echar a tierra. Pero esos los pondré donde siempre hay, detrás del invernadero. Aunque el año pasado salieron bastante pequeñitos y lo que tengo que hacer este año es abonar bien el terreno. Yo iré a la parcela de vecino a por un poco de estiércol. Y luego plantaré los ajos y entre esto, los ajos y las patatas, ya tenemos todos los cultivos que vamos a meter en invierno. Ya os iré contando qué tal va la evolución. Y ahora me voy a casa, que es hora de comer un poquito de pasta y yo creo que tortilla francesa me haré. ¡Gracias! 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 Son las 4 de la tarde, voy muy bien de tiempo hoy. Normalmente cuando acabo de echar de comer a todos los animales y todo eso, pues son entre las 5, 5 y media. Así que voy sobrado de tiempo y voy a aprovechar para recoger la última producción del huerto de verano. Yo creo que después de lo que recoja hoy no habrá gran cosa. Y realmente lo que voy a coger básicamente son pimientos que son los que aguantan mejor el fresco. Hoy hace un día muy soleado, estoy aquí con la sudadera y tengo incluso calor, pero vamos, ha hecho bastante frío a inicios de septiembre. Hoy estamos a 10, 9 de octubre más o menos. Otros años sí que me han aguantado algo más los productos del huerto, quizás hasta finales de octubre más o menos. Y luego voy a echar un ojo a los tomates, pero vamos, no hay gran cosa. Veo alguno por ahí, esas plantas están algo mejor, pero como veis ya están bastante fundidas. Por una mezcla del frío y que en los últimos días ha llovido mucho y como había ya algún hongo latente en las plantas, pues se han acabado de reventar. Pero vamos, es normal, hasta aquí más o menos, como mucho a principios de noviembre es lo que dura esta temporada del huerto. Y ahora ya hay que cambiar a invierno. Voy a recoger estos, que tenemos las plantas cargadas. Ya os digo, los pimientos sí que aguantan más, les gusta el frío. Es más, incluso yo diría que llegan a salir incluso más grandes. No me imaginaba que estuvieran tan cargadas. Voy a dejar alguno en las plantas para seguir recogiendo la semana que viene y estos los meteré al frigorífico. Pero vamos, tenemos aquí todavía unos buenos kilitos. Luego hay gente que conozco de zonas un poquito más cálidas, pues por ejemplo en Valencia y tal, donde las heladas llegan tarde e incluso ni siquiera se llegan a producir. Que sé que plantan algunas variedades de tomate así en entretiempo, ¿sabes? Como tomate de invierno creo que le llaman. Aquí yo creo que sería totalmente imposible, porque en lo que tardara en crecer la planta ya se nos echarían las heladas encima. Y una cosa es que lo llames tomate de invierno y otra que vayan a resistir las heladas. Entonces aquí la temporada dura lo que dura. Es lo que siempre digo, cada uno tiene que adaptar el huerto a su climatología y sus circunstancias, porque no todos los sitios son iguales. Por ejemplo, hay gente que hace huertos en alta montaña, donde las temperaturas son bajas incluso en verano. Y la época de producción, pues básicamente es agosto y poco más. Entonces cada zona digamos que tiene sus pros y sus contras. ¡Qué barbaridad la de pimientos que quedan por aquí! Lo que descarté es la idea de secarlos, porque pues eso, hoy hace un día especialmente soleado, pero ya está habiendo temperaturas muy bajas. Y puse varios pimientos rojos, que ya os conté que la idea era hacer pimentón. Aunque también me dijisteis que así no se hace el pimentón. Es una cosa que había leído mi padre. No sé, de cara al año que viene lo investigaré por si acaso. Y entonces los pimientos no se cavan, así que dije, mira, lo dejamos. Y ya el año que viene pruebo, de momento pues recojo estos así para comerlos en verde y ya está. Porque además he notado, pues eso, el pimiento verde este, si lo dejas en la planta, se acaba transformando en pimiento rojo. Pero he notado que ahora con las bajas temperaturas como que ya no lo hace. O le cuesta mucho hacerlo y son muy pocos los que se quedan de color rojo. Uy, que se me cae todo. Pues eso, una muy buena producción de pimientos. Es el mejor cultivo que hemos tenido este año sin ningún tipo de duda. En cuanto a lo demás, pues también tengo una sandía que debió salir más tardía porque todavía no le veo los signos necesarios para ver que esté madura. Es más, el otro día mi padre rozó una con la desbrozadora, así que aproveché ya para cogerla. La tengo en la nevera, pero la verdad es que no está muy apetecible. Le falta un poquito, ¿sabes? No está roja, simplemente está rosada. Pero yo creo que me la comeré. Si veo que está muy asquerosa, pues ya sabéis, aquí se aprovecha todo y se la comerán los animales. Voy a parar ya de recoger pimientos porque esto es una barbaridad. Prefiero dejarlos en las plantas y como todavía no van a llegar las heladas, pues esto aguanta muy bien hasta la semana que viene. Además, como no tengo aquí que cultivar nada, pues tampoco molestan y que sigan creciendo. Voy a mirar las berenjenas. La semana pasada cogí alguna también, aunque ya dejé las plantas muy peladas y lo que veo, flor nueva no están echando. Flor nueva no están echando. Hay algunas pequeñitas que las dejaré a ver si engordan. Que puede que sí. Mira, tenemos como 7 o 8 que cuando engorden un poquito más las seguiremos cogiendo. Aquí hay que aprovechar todo hasta el último momento. Y aquí por lo que veo queda algún tomate pequeñito, si no con la mejor pinta. Pero bueno, vamos a cogerlo también para hacer unas últimas ensaladas de temporada. ¿Veis? Ya se quedan así pequeñitos, pero bueno, también se pueden aprovechar. Incluso si no se comen así directamente, se pueden coger para hacer tomate frito, que directamente nos comamos, ¿sabes? Y no tener que gastar de los botes que ya están hechos al baño María. Que es lo que me dijo mi madre que hizo la semana pasada con un montón de tomates que le llevé. Que además estaban bastante maduros. Y dijo, pues mira, para no gastar botes se hace tomate frito y ya está. Aunque aquí ya quedan bastante poquitos, yo no sé si va a dar para hacer un tomate frito, la verdad. Pero bueno, voy a coger todos y yo ahora os enseño la cosecha. Pues tenemos aquí una sorpresa. Está aquí esa gallina, no la quiero molestar mucho. No sé si lo veis, pero tiene uno y dos pollitos. Mírala. Ahí están bien, la verdad. Los voy a dejar ahí. La gallina he visto que ha salido a comer. Y ahí los pollitos pues no corren ningún tipo de peligro. Me voy a alejar para que no se asuste. Pero por eso me quiero eliminar esta raza de gallinas, tío. Pues desde que estás un momento y te sacan más pollos. Yo no quería más pollos de estas gallinas negras, macho. Pero bueno, ya sabiéndolo, voy a por un poco de pienso de ponedoras. Y se lo echo aquí dentro. Y que vivan ahí hasta que sean un poco más grandes y puedan salir por ellos mismos. La verdad que se ha buscado un buen sitio, tío. Un sitio muy seguro para criar a sus hijos. Cinco menos cuarto de la tarde. Vámonos ya al veterinario. Lo bueno de Lucas es que es un perro muy bueno para todas estas cosas médicas. Hay otros perros que he tenido que ven un transportín como esto. Lo asocian ya con el veterinario y te salen huyendo. Pero Lucas últimamente hasta se mete el solo. Hoy tiene más energía. Ya os digo que le veo muchísimo mejor. Yo creo que los valores le van a salir ya totalmente en rango. Pero los últimos días, ya te digo, estaba entrando incluso el solo. Vamos a ver hoy si quiere entrar también. Eh, Luquitas, nos vamos al veterinario. Ahora le estás cogiendo hasta el gusto, eh. Venga. Venga, para adentro. ¿Veis cómo se nota cuando un perro tiene más energía? Hoy ya no le hace tanta gracia esto. Venga, nos vamos, chiquitín. No tardamos nada. Bueno, pues vamos para allá. Cruzar los dedos. Esperemos que vaya todo bien. Yo ya os digo, le veo muy bien y no creo que haya ningún problema. Y a ver qué nos dicen. Bien, ahora cuando llegue allí le haremos los análisis de sangre. Y para cerrar el vídeo, pues os contaré los resultados. Esperemos que haya mejorado todo. Le meto siempre por aquí en el lateral. Porque como es una furgoneta cerrada, atrás va, ¿sabes? No hay oxígeno ahí dentro, así que nos lo llevamos aquí. Además así me ve y va más tranquilito. Mira que siempre os digo que me gusta conducir. Y que aquí, aunque tengo que hacer largas distancias, como son carreteras sin tráfico, vas viendo cultivos, vas viendo bonitas vistas y tal, pues no me suele importar. Pero yo diría que el único sitio al que me jode muchísimo que esté tan lejos es el veterinario, tío. Porque al final, siempre que vas al veterinario, llevas algún perro enfermo. Y claro, meterle que tengo, pues unos 25, en total entre la ida y vuelta, 50 kilómetros. Pues a veces, por ejemplo, ya está el perro bastante bien de salud, pero cuando está peor, pues me jode un montón, tío. Porque no creo que sea lo ideal que un perro enfermo se coma estos viajes. De todas formas, algo que tengo que hacer cuando vuelva a tener un perro nuevo, jovencito, es educarle desde los primeros días de vida a ir en coche, tío. Me parece algo básico que he cometido el error de no hacer. Entonces, claro, por ejemplo, Lucas va muy tranquilo, porque ya se ha acostumbrado bastante al coche. No lo hice de pequeño, pero cuando tuvo, por ejemplo, la herida en el ojo, tuve que ir a Talavera de la Reina, a 100 kilómetros ido y 100 kilómetros vuelta, que es el especialista o talmológico veterinario más cercano que había, pues tuve que hacerlo 5 o 6 veces y ya el pobre está curado de espanto. Así que va bastante tranquilo. Ahí está en el transportín, está tumbado y todo. Y bueno, lo que hago en los viajes en coche, aunque haya un tío ahí comiéndome el culo, se va a tener que esperar, es ir un poquito más lento, sobre todo en estas curvas. Porque además estas curvas, a ver, vamos a ser realistas, esto se supone que hay que hacerlo a 50, a 50 no se lo hace ni Cristo. Aquí normalmente vamos todo el mundo a 70, 80, el que no va a 90 o a 100. Y hoy voy un poquito más despacio, pero vamos, voy más rápido de lo que indica la vía. Así que tampoco se ponga pesado el de atrás. Que por esto también es por lo que hay que respetar en la carretera, tío. Nunca sabes la situación de cada persona en concreto. Porque yo a ese coche que llevo detrás, un día normal le podría quitar las pegatinas adelantándole, ¿sabes? Pero hoy llevo un perro enfermo y no quiero que vomite, no quiero que se estrese, así que tengo que ir despacito. Así que cuando encuentras a alguien que va despacito por las carreteras, yo intento ser respetuoso y no comerle el culo. Adelantarle sí, en cuanto pueda, eso sí, evidentemente. Pero nunca sabes, lo mismo lleva un animal, lo mismo lleva un bebé, lo mismo lleva un señor mayor. Así que en las carreteras y yo el primero nos ponemos a veces un poco nerviosos. Nos saca lo peor de nosotros mismos a los seres humanos. Pero hay que tener un poco más de calma y entender las situaciones individuales de cada uno. Bueno, pues vamos ya de vuelta a casa y con grandes noticias. Lucas ha recuperado totalmente su riñón. Tiene los valores de un riñón sano, le ha bajado la creatinina, le ha bajado la urea, le ha bajado el fósforo y está perfectamente de rango. Si es que lo notaba yo en el carácter, digo, este perro ha mejorado un montón. Fíjate, hablando con el veterinario, tío, me ha dicho que la mayoría de los perros no salen de esta. Lo mal que lo vieron cuando estaba ingresado, que estuvieron a punto de llamarme para ponerle la inyección. Y se ha recuperado, tío. Es un superviviente, Lucas. Un perro milagro. Ya tuvo muy jodido lo que le pasó en el ojo y salvó el globo ocular. Y esto que ha estado a punto de llevarle a la muerte y aquí le tenéis. En unos días ya le volveréis a ver correr y comer tan tranquilamente como siempre. Pero vamos, ahora, pues sobre todo a que coma bien, tío. A que coma bien porque como ahora ya se la ha deshinchado, ya no está nada inflamado ni nada, pues se ve que se ha quedado muy delgado con todo esto. Y eso sí, en los valores ha salido un poco elevado ahora los niveles del hígado. Pero solo un poquito y me han dicho que es totalmente normal porque con toda la medicación, mal comiendo estos días, con el problema del riñón, pues es normal. Así que dentro de un mes tengo que volver a hacer un análisis de sangre para comprobar que el riñón sigue funcionando perfectamente y que los valores del hígado le hayan bajado. Me han dado una medicación para que se recupere bien del hígado y pincharle ya no le tengo que pinchar. Simplemente le tengo que dar un jarabe oral que tengo, que por lo visto es el protector del riñón. Y luego, tío, el precio. El precio, qué maravilla este tipo de veterinarios, tío. Estoy seguro de que me cobran menos de lo normal o algo pasa. Te pasa una cosa de estas en Madrid y te vas a más de los 600 euros seguro. Me ha costado solo 235 euros, tío. Flipante. Le han hecho 5 análisis de sangre, 2 radiografías, 3 días aquí ingresado, 6 o 7 consultas de medicación, el antibiótico, el protector del riñón, el protector del hígado, el analgésico y el diurético. O sea, te quiero decir, es que en otras ocasiones que he tenido algún problema veterinario, pues me he dado cuenta de lo baratos y de lo bien que te trata esta gente. Pero ahora que ha sido más grave y me esperaba soltar unos 400 euros, tío, fíjate, 235. Qué maravilla de trato, qué maravilla de gente, qué profesionales más empáticos que todo, tío. Estoy contentísimo. Ya os digo, me jode porque está un poco lejos, que bueno, es el veterinario más cercano. No es que me vaya otro porque haya uno más cerca que no me guste. Pero la suerte que he tenido de dar con este veterinario macho es maravilloso, tío. Estoy súper agradecido con ellos y no sé, tendré que llevarles algún regalo ahora cuando lleguen las navidades o alguna cosa, tío, porque se portan maravillosamente. Y nada, me voy a despedir ya de vosotros. Muy contento, la verdad, me voy muy contento a casa. Ahora a que siga comiendo, a que siga recuperándose y a ver si en un mes también tiene el hígado perfectamente. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Gracias a todos por el apoyo que he recibido. Me he sentido, y Lucas también, aunque él no lo sepa, se ha sentido muy querido en las redes sociales. Y nos vemos en el siguiente diario de campo. Stocks and tomatoes. Saludos.